¡Adiós! Te temo a la vida Cuando yo te tengo cerca Nada me voy a temblar Excepto cuando me besas Y es que en serio me fascinas Desde su hueca de esquina Por supuesto lo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Sufro para demostrarlo Y en mi cuestión de sentimientos Me estáis bien atrasado La verdad es que soy tu tonto Me estáis bien ilusionado Y yo te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Sentimientos encontrados Tú en mi has equivocado Me fascina tu sonrisa Me estáis bien enamorado Pero vuelvo a repetir Y te lo estoy afirmando Es que en serio me fascina Desde su hueca de esquina Por supuesto lo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Sufro para demostrarlo Y en mi cuestión de sentimientos Me estáis bien atrasado La verdad es que soy tu tonto Me estáis bien ilusionado Yo te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Yo te lo estoy afirmando Me estáis bien